¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Españifury y como estáis viendo vengo a traeros un nuevo vídeo al canal de TGN en español de FIFA 18 Como estáis viendo, entrenamiento, pero quiero deciros que anteriormente fue un episodio bastante bueno en el que estamos en un nuevo equipo En la MLS, en el que nos han fichado Los Ángeles Galaxy Y en el que estamos haciéndonos un hueco en el equipo, empezamos suplentes y terminamos titulares Quiero deciros que gracias a todos los que estáis apoyando estos vídeos en el canal de TGN en español por darle vuestro like, por darle vuestro apoyo, vuestros comentarios Y deciros que gracias a todos un día más por estar aquí Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, activar la campanita de notificaciones y como siempre en la descripción Twitter y Facebook para seguirnos, ¿vale? Lo que deciros, que anteriormente entró una mujer en mi vestuario, una chica, en la cual yo no sé quién es todavía Vamos a esperar a ver si me dan alguna pista Los Ángeles Vale, Los Ángeles contra el New York City Football Club Bueno, un partido, a ver si entra de nuevo en los vestuarios Juega como Hunter A ver, porque esto puede ser épico Vale, vamos séptimos con 41 puntos por debajo de Portland que tiene 43 Y tenemos que ir avanzando, tenemos que ir ganando partidos Tenemos una victoria y un empate, ¿vale? Bien, perfecto Vamos a jugar Venga Dámelo ya Ahí, pasamos el balón ¡Pégale desde aquí! Bien, Hunter, al menos ha tirado ya Tenemos que meter el miedo al equipo Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, tú tranquilo Juega la atrás y me la da a mí ¡Bien! Eso quiere decir que he presionado bien ¡Que se va solo! Buena chaval ¡Uh, qué buena! ¿Quién era Jones? Me gustan esos pelos ratafari Los pelos ratafari molan Tiene que tener los piojillos ahí Remontando, remontando Cuidado Cuidado Vaya pase le ha dado Por el interior Y ha dejado a la defensa como vendida, ¿no? Vale, vamos a intentar de hacer nosotros algo De tocar balones Bien Mal pase, ¿no, compañero? He intentado de darle Tampoco te pongas así de agresivo, ¿no? Por lo que veo juegan mucho a lo largo A la contra Cuidado porque no la pueden hacer ahí Vale, déjalo ahí Alguien se la debe de quitar El New York City está pegando bastante fuerte, ¿eh? Me voy a abrir un poquito aquí a la banda Venga, vamos Vete Bien Vamos Solo, compañero Solo Solo No puedes hacer eso No Me niego Dámela aquí Pégale ¡Brrr! ¡Qué mal tiro! Vale, tranquilos Vamos a intentar de que este tío Lo haga la pupita para... Me voy a dar a marca Para marcar a otro Bien Dámela aquí Eh, falta Le pego, ¿eh? Le pego desde aquí Tarjeta, hombre, claro Por supuesto Venga, que le pego desde aquí No me deja Uh, como la ha parado Que bien le ha pegado a Alessandrini, ¿no? Atrás Bien Cuidado, compañero No te... No te soques conmigo Dámela a mí Dame la mía Atrás Un taconcito El tacón de Dios Por Dios Venga, va Presionamos aquí Vamos Ahí Buah, chaval Vaya pase Que le ha dado Ahora ¡Eh, árbitro! Está jugando un poco agresivo, ¿eh? A mi parecer Vale, tranquilo Porque ahora nos van a atacar Se la vamos a cortar Bien ¡Qué buena! Bien Venga, voy arriba ¡Ay! Vale, vamos a intentar La paz atrás o no ¡Ay, chaval! No, arriba no Arriba no Vale, vamos a intentar Demarcar un golito Aunque eso llevo intentándolo Desde que empezó el partido Y todavía no hemos hecho nada Mal momento Mal momento Claro que sí Mal momento Lo tiene cualquiera, ¿no? Venga, va Presionale Ese defensa llegaba Pero es que es muy lento Bien Muy bien Vamos Vete La he cambiado de banda Vale, Hunter Se está quedando ya Sin pila Es como los mandos A ver aquí ¡Pum! ¡Wow, chaval! Hoy está el delantero Para que no le den Ni un balón ¿Sabes? No le quito Ni un balón No sé ¿Cómo lo hacen ellos? Pensaba que no llegaba ahí ¡Vamos! ¡Pégale! Venga, córner Va Aquí Aquí Rápido Va, chaval ¿Ahora qué? Vamos, presiona Presiona, córner No, ha dado en mí Ha dado en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Y llegamos a cero A la primera parte En la cual tenemos que hacer algo Porque es que No estamos haciendo nada Y los datos del partido Creo que van en contra mía Vamos a intentar hacer algo Venga, los tres puntos Los necesitamos Necesitamos los tres puntos Venga, va Bien Dámela aquí Venga, la paso Bien ¡Pégale! ¡Uh! Al larguero, tío Pero, ¿por qué tengo Tanta mala suerte Tranquilo Tranquilo Porque ya hemos dado En el larguero Hemos asustado al portero Dámela aquí Bien Entra Dámela aquí Bien ¡Ahí, ahí, 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 ahí Pero, ¿qué hace mi...? ¿Qué hace mi jugador ahí? Mi compañero Haciéndome falta a mí Aquí Aquí Pégale ¡Dale! ¡Hombre, menos mal! Menos mal Porque te ha puesto en medio Y te mataba, ¿eh? ¿Qué me mataba, tío? Zardes ¡Ay! Buena Vale, 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 vale Perfecto 1-0 Y lo cambian Y lo cambian, ¿sabes? Por eso yo no marco Para que no me cambien Fuera Presión Bien Vale, Alexander por los suelos Bien Pázamela No, muy mal Sí, señor Es muy mala esa Pero no pasa nada Porque ahora vamos a intentar Depresionar Y que Alexander termine muy cansadito Para que duerma mejor Perfecto Bien Yo no voy a Vale Dámela aquí en el centro Entra, corre Corre, compañero Fuera Lashan, fuera A ver qué le va a decir Rendimiento Rendimiento 6-8 Juego combinativo Vale, tengo que hacer Mejor rendimiento, ¿eh? Eso lo hago yo ahora mismo Aquí Venga, va Perfecto Dámela Pégale Pégale Sí Sí, señor Juego combinativo Tienes que darme tiempo El jugador Para que se haga el equipo Y yo me haga el equipo También Te ha quedado una mujer así Un poquito Marcado Hunter Bien Bien cruzada Perfecto 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 2-0 Los tres puntitos van para casa Vale, perfecto No No, pásala Pásala Bien, tranquilos Presiona, presiona, presiona Que el equipo no se queda atrás Tiene que salir el equipo Esa defensa tiene que salir Vamos ganando Recuperan el balón A ver qué hacen ahora con él Iros Buena Mírame Mírame ¿Cómo puede fallar eso? Vale A mí no me sacan A mí me quieren dejar aquí Que me canse lo suficiente Vale, minuto 77 Todavía podemos hacer algo más, ¿eh? Tranquilo Tranquilo, presiona También estamos en la MLS No estamos en segunda división Venga, presiona Esta defensa tiene que estar activa, ¿eh? Tiene que estar activa Bueno Tranquilo No pasa nada Porque ahora vamos a intentar Hacer una contra nosotros Juego en equipo Juego en equipo Juego en equipo Buah, chaval La pasa por el medio Yo que me esperaba Que le iba a abrir la banda Y no No fue así ¿En serio que no puedes? ¿En serio que no puedes? ¿Un uno contra uno? Hunter ya está muy cansado Lo mejor que puedo hacer con él Es esperar aquí Pásamela Llegó, llegó, llegó Creo que llegaba, ¿eh? Creo que llegaba Pero no llegué Venga, va Este delantero aquí no corre Yo sí corro A defender a mi equipo Se desmarcan de una manera brutal Para buscar el balón Y así es que yo tengo que correr bastante Para poder defender Y que no llegue el balón atrás Bien, vamos Buena Vamos ¡Qué buena! ¡Ay, no! Vale, final del partido Hemos ganado 2-0 Un gol de Alex Hunter Perfecto He cumplido todos los objetivos Que me pedía el entrenador Mira, David Villar Crack Bien Rendimiento Me pedía un 6-0 Hemos un 7-5 Juego combinativo Un 15 Y llega a la línea de meta Y gana el partido Recuperado Tenemos el rendimiento completo Ahora Vamos a intentar de hacer Algo en los entrenamientos Para que nos den algo Para subir al jugador Y que pueda correr más Que tire bien con la pierna izquierda Que tenga un poco más de precisión Ya sabéis Los atributos que nos tienen que dar, ¿no? Los atributos son importantes Para poder subir el jugador Y que tenga más potencia Dentro del campo Lo que vamos a intentar de hacer Es continuar Y que ahora aparezca la cinemática Porque seguro que va a aparecer cinemática Después de un entrenamiento Y después de un partido Aparecerá cinemática Así o así Bien Recompensa del partido A ver cuánto me dan 1.200 2.600 dólares Madre mía Se va a hacer de oro 500 por marcar Y el valor del traspaso Va subiendo ya Por 13.500.000 Vale Perfecto A ver si me hacen una entrevista Me voy a poner un poco chulito Para que me sigan los seguidores de Twitter ¿Vale? Por cierto En la descripción tendréis mi canal También por si queréis pasaros Eh A ver Por aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay? Venga Atributos no tengo Sin balón intermedio Sin balón avanzado Vale Los objetivos de hoy Pues no Después de un partido Así Cinemática Bueno Hunter Hasta el momento Has estado impresionante Reconozco que tenía mis dudas Un chico joven Otro país Grandes expectativas Jugadores con más experiencia Han fallado Para mí Les faltaban las ganas De triunfar en la MLS Pero tú Tú eres diferente De momento Ya nos has dado La esperanza De alcanzar Los playoffs Por eso me había fichado Para marcar la diferencia Para eso he venido Porque pienso marcar la diferencia Eres un luchador Eso me gusta Ojalá de joven Hubiera tenido tu actitud ¿Qué quiere decir? ¿Es que no jugó Un mundial con México? Sí Con 34 Mi primer torneo importante Ya lo sabías Pero a los 20 O aún antes Cada vez que pienso En las decisiones Que tomé En este deporte A los jóvenes Con talento Se les endiosa Por eso pierden El norte Y se retiran Sin nada Nada Salvo angustia En el mundo Del fútbol Hay que tener La cabeza Muy bien puesta Porque el día Menos pensado Todo habrá quedado Atrás Alex Vale Le estoy diciendo Que no tomé Decisiones a la ligera Que él la tomó Y fue a mal Vale Entonces nosotros Vamos a intentar Detener la cabeza En la tierra Y no No fuera Sí Sí Vale Perfecto Vamos a intentar Hacer un buen Entrenamiento Me he tomado Mi tazón De cereales Con leche Con soja Con lo que queráis Tomarlo Hoy quiero que ajustemos Las jugadas ensayadas Hay que engañar A las defensas Y concentrarlos Para que haya ocasiones Vale Con postura Contro del balón Vale Sin balón Intermedio Pide el balón Pide el balón Y marca goles Consejo Asegúrate de no estar En fuera de juego Cuando pides Un pase Vale Esto es muy importante Porque me pasa mucho Cuando estoy jugando Estaba en fuera de juego Ahora sí Madre mía Qué golazo Chaval Vale Casi lo tiene Tranquilo Aquí Golazo Chaval Qué buena Velocidad Pues ahí tiene Madre mía Venga va Vaya parada Que me ha hecho Vaya parada Que me ha hecho El compañero Vale Sin balón avanzado Trabaja con tu compañero Y marca todos los goles Posibles En diferentes escenarios De ataque Consejo Intenta pedir Todo tipo de pases Vale Intentaré pedir Todo tipo de pases Toma Golazo Ojo Uff Se me va alto Oh Dame la atrás Y badabum Entra Bien Perfecto Rápido Rápido Madre mía Que ha marcado solo Pégale 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 Bien Excelente Entra por dentro Intensidad Vale Intensidad Entra Vaya golazo Chaval No la he pedido mal La he pedido mal Entra Uff Vale Tranquilo Excelente Continuar Vamos a continuar Porque quiero ver Que es lo que ocurre Que es lo que ocurre Con Alex Hunter Y su inicio En Los Ángeles Galaxy Porque tiene que venir algo Yo sé que tiene que venir algo Vale Bien Tiro lejano Genial Perfecto Bien Es que este hombre me quiere mucho Es que siempre lo hago bien Siempre lo hago bien Es que este hombre me ama Vale A ver que va a venir ahora Porque creo Que o viene partido O viene cinemática Quiero ver que es lo que pasa En la historia Los atributos van subiendo Contra el Toronto Contra el Toronto Hay Toronto Tiro Toronto Vale Juega como Hunter En el once inicial 473.946 Vale Hemos subido 4.200 Continuar En la clasificación He visto como estaba Estamos en los sextos A tres puntos de los quintos Vale Es decir Tenemos que ganar el partido Porque tengo que llegar A los playoff Los Ángeles Galas Sí Contra los Toronto Venga va Toronto Fútbol Club Bien Llega Llega Uuuuh Vale La sean fuera Comenzamos bien el partido Venga compañero Sí Golazo 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 Gol Tempranero Ahí Ahí Haciendo la celebración Madre mía Que celebración De Alex Vaya taconazo Que me ha metido El compañero Buen Compañero De equipo Que me he buscado Va Tranquilo Mavinga A ver aquí Bien Pégale Madre mía Bueno esto que es Pero esto que es Esto no puede ser Esto es una locura Esto es increíble Esto es La MLS Con Alex Hunter Sí señor Vale 2-0 Vamos Falta Árbitro Pítale algo Al pobrecito De Alex Dámela a mí Dámela a mí Dámela No Tranquilo Tranquilo por aquí Ay 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 Vale La contra Tranquilo Nosotros aquí No tenemos por qué irnos a la defensa Vamos a intentar Que descanse un poco Córtale Madre mía Pero es que no puede ser Yo marco dos Y me marcan uno Pero Pero a lo loco A lo loco Bradley Dámela de nuevo Dámela aquí Bien Que yo juegue el balón Ahí Bien Ay Que no llega Vale Tranquilo Lo importante es la intención Y la intención fue De presionarle Bien La presión es lo que cuenta Muy buena Vamos Cuatro Pégale Hat-trick Hat-trick Héroe del hat-trick Sí señor He buscado El desvincularme Del defensa El apartarme De la defensa Y Buscar el hueco Como estáis viendo Estoy aquí Y me meto hacia el centro Sí señor Hat-trick De Alex Hunter Y vamos Minuto 25 Un 10 Compañeros Un 10 Vale Vale va Perfecto Tranquilo Tranquilo eh Muy buena Venga Arriba Vamos Dámela aquí No Vale Bueno Madre mía Como la falla ahí Tío Zardes Con el buen pase Que me he dicho Anteriormente De tacón Vale Yo creo que le han dicho Olé Cuando han sacado Buena Buena Dámela aquí Dámela Al final Al final la pierde Tío Es que no puede ser Si fuera entrenador Tendría muy mal humor Con los jugadores Vale Me voy atrás Me voy atrás Me voy atrás Porque me va a decir mal momento Y yo no quiero perder Ese 10 Venga Sacamos el balón Bien Muy buena Arriba Bien Buen pase Marca Uy ¿Dónde va Alex? Que te va a romper el cuello Ja 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 Presiona Presiona Alex No le quiero hacer entrada Para romperle una pierna Pero me gustaría que uno saliera En ambulancia Venga Ahí Bueno no Ese no ha salido en ambulancia Mala entrada Está en disposición de disparo Bien Bien Buena pared Vamos ¡Eh! ¡Árbitro! Roja Esa es tarjeta roja No le hice ni tarjeta Sí Sí Tarjeta Hombre Amarilla Eso era roja Iba solo Y Hunter no tira Dámela aquí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que malo Tío Ay Dios mío Vale Tranquilo Vamos Vale 3-1 3-1 Final de la primera parte Ya vamos a ir por la segunda Y yo creo que el partido está más bien encarrilado para nosotros ¿No? A no ser que Alex Hunter se lesione ¿No? Que no lo creo Vamos a ir por la segunda parte 45 minutos Vamos a ir por delante Los Ángeles Galaxy por delante Buena Venga va Aquí al centro Vaya tacón Presumiendo Pero con Ay Madre mía Madre mía Madre mía Venga presiona 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 ahí Hunter Que se te vea Dámela aquí Bien Toca balón ahí Perfecto Dámela de nuevo ¿Cómo que mal pase? Ahí la tienes compañero Eh Farta Otra tarjeta Claro Si es que no paran De hacernos faltas Sí, sí, sí Tarjeta clara Venga Ahora me la da a mí Eh Ajustar cámara Pero desde aquí No voy a marcar Bueno Bueno Lo hemos intentado Estamos un poco lejos Al menos Al menos lo he tirado yo Y si yo la tiro Yo la recupero Aunque me dice mal momento Vale Vamos a ponerlo por aquí Por el centro Buena Mal pedida Sí señor Mira tranquilo Pero la recupero Venga va Ahora Pásamela aquí Zarder Me quiere dar el balón Pégale Guasabal Madre mía Madre mía Buen tiro Ese buen tiro me gusta A ver Instrucciones Eseis con oso Deja huella Lo tengo todo Lo tengo todo papi Lo tengo todo papi A ver aquí Vale ¿Dónde vas? Aquí Bien Ay que mala Mal pase Sí señor Fue mal pase Pero no importa Porque estamos aquí todavía Aquí tenía el hueco Marca Borner ¿no? Sí A ver aquí Vamos Pégale compañero ¡Uuuh! Al larguero Venga Bien Y dámela de nuevo Madre mía Que trallazo le ha metido Alexander Desde fuera del área Desde la media luna La ha clavado con la izquierda O sea Vale La ha clavado con la izquierda Desde la media luna Un golazo Increíble De lo que tiene que decir ¡Pim pam! Ahí lo tenéis La paso Me la vuelvo a pasar Y con la izquierda ¡Uf! Brutal ¡Brutal! Vale 4 a 1 Me gusta bastante esto ¡Bien! ¡Uf! Me ha engañado Pensaba que se le iba a dar al portero Pero no Queda muy poco tiempo Ya estamos en el minuto 75 Llegando ya que hace el 60 ¡Bien! Llega Llega Como que ten cuidado Que no le he hecho nada Que no he tocado a ningún botón ¿Quién va? Venga ¡Fuera! ¡Bien! No Llega ¡Y! Minuto 62 De partido ¡Dámela! ¡Aaah! Venga va Atrás Mal posicionamiento Claro Es que quiere que esté en todos lados Venga va Vaya patada Me ha dado Ahí Arriba ¿Quién? ¿Fuera de juego? ¿Quién? ¿Él? Que se pone al lado mío No me deja Yo estoy aquí Él está aquí Yo estoy allí Él está allí Bien Mi equipo está jugando bastante bien ¿Eh? Entra 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 ¡Ooooh! Minuto 90 Iba a hacer un póker De goles Alex Hunter Pero no No ha podido hacer Porque ha dado en el palo Pero se lleva Cuatro golitos Para casa Que son bastante bien El balón Para él Tiro 7 Cuatro goles De 7 tiros Yo creo que está bastante bien Bien A ver ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que ocurre? Un 10 4 Y perfecto Vale Vale Las repeticiones La quitamos Y vamos a ver Que es lo que viene Porque tiene que venir Algo importante Ya que debe de llegar Algo importante Estamos llegando ya A los playoff Vamos escalando posiciones En la liga Y mi abuelo Y mi madre Me voy a poner En plan chulito Nada De nada De nada Bien A ver Lo hemos hecho bastante bien Porque la recompensa Va a ser buena Valoración 9 con 7 ¿Por qué? Porque me he puesto Un poquito suelo A lo mejor Pero yo creo que era un 10 Bueno No importa Aquí hemos subido Los seguidores Los atributos No tenemos Y ahora vamos a ver Que es lo que ocurre Que es lo que ocurre Yo quiero en verdad Musa Cinemática Para ver que ocurre Pero lo importante Es jugar Y ver que es lo que hace Alex Dentro del campo No fuera Aunque fuera también Porque es el modo historia Aquí Ahí tenéis Cinemática Simons Decisión importante El contrato Lo tenemos No sabes cómo se morían De ganas por contratarte Quieren que salgas En su próximo anuncio Con tu compañero Empezaría la semana que viene Se me da bien Esto de ser representante Qué bien papá Es increíble Me alegro Hijo Siempre queremos Que a los hijos Les vaya bien Oye Hay algo De lo que tenemos Que hablar Ahí viene Es Otra vez No No me mires Es la chica Que se coló en el vestuario La hermana Kim ¿Qué haces aquí? ¿Se lo has dicho? Kim Nunca era el momento adecuado Me moría de ganas de conocerte Y entonces papá me dijo Que venías aquí ¿Papá? ¿Qué? No se lo has dicho Alex ¿Me estás diciendo Que esta es mi hermana? Alex Estaba esperando A que te hubieras instalado Quería que te concentraras En el fútbol Esto es una encerrona Estaba pensando lo mismo ¿De verdad Que aún no se lo has contado? Yo Ahora mismo no comprendo Estoy hecho un río Alex Necesito Tiempo para pensar Pues mucho no se parece a él ¿Sabes? No tiene ni los rasgos De los ojos Ni de la boca No se parece mucho a él Pero es larva A él lo dice Pues sí Vale Aquí como estáis viendo Continuar Que viene entrenamiento ¿Vale? Pero vamos a dejarlo aquí por hoy Porque como estáis viendo Hay muchas novedades A ver Me han mencionado en Twitter Aquí no Inicio Perfecto Vamos a entrar aquí en social Y dice The Ann Jones Sé de una buena tinta Que Henry Ha cogido a Alex Hunter Como pupilo No está mal Como mentor ¿Eh Alex? Acabo de ver fotos De Hunter y Henry Juntos en Los Ángeles Es que son coleguitas ahora No lo entiendo Bueno como está el ambiente Danny Williams dice Que espera que Henry Sea coleguita tuyo Solo puede pasar En un videojuego Espero que hayas encontrado Nuestro equivalente En Los Ángeles Bueno, bueno, bueno Coca-Cola Ojo, ojo Bienvenido a la familia Coca-Cola Mr. Alexa Hunter Bueno A ver A ver Por aquí Me están comentando Más personas Arrobas antes Vale Confían mucho en mí Igual que yo confío En vosotros Así que bueno Espero que os haya gustado Este episodio Porque la verdad Que mola bastante Estamos en la posición Número 5 De la clasificación De la liga Empatados Con el cuarto Es decir Estamos cerca O ya estamos En los playoff No sé cómo irá La mayor league software Pero bueno Como estáis viendo Un récord de 12 victorias 11 empates Y 9 derrotas Llevamos por ahora Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Like favorito Compartidlo con otros amigos Y gracias por estar ahí Un día más Gracias por seguirnos En Twitter Si tenéis Twitter Y Facebook En la descripción Podéis seguirnos Y también Suscribiros al canal Para no perderos Ningún vídeo Hasta la próxima Adiós